Posición correcta para trabajar en Sibelius Poco a poco voy a ir dando las herramientas para trabajar cada vez más rápido en Sibelius Y para eso lo mejor es empezar con la posición correcta en cuanto a las manos, en cuanto al teclado y al mouse También es importante cuidar la postura ya que en ocasiones podemos pasar mucho tiempo frente a la computadora Y bueno, hay muchos peligros como el síndrome del túnel carpiano, en el caso de la mano derecha con el mouse Dolores de espalda, dolores de cuello, que se pueden resolver observando nuestra postura, manteniendonos derecho y relajando los dedos Es importante estar relajado Bien, la posición que más me ha funcionado a mí para trabajar en Sibelius rápido es la siguiente La mano derecha en el mouse y la mano izquierda para todas las funciones del teclado O casi todas En general para deshacer, rehacer En el caso de Windows utilizo el meñique para control y el índice para las demás teclas Para la tecla C, B, T, etc. Utilizo también la mano izquierda para la tecla Escape y para las flechas En el caso de Mac utilizamos más la tecla Command que no está en el extremo del teclado como en Windows En este caso tenemos que presionar la tecla Command con el pulgar de lado Y utilizar el índice para las siguientes Esta es una posición que es sumamente importante para trabajar rápido en Sibelius Y te recomiendo que la practiques Bien, ya que sabemos cuál es la posición más eficiente para trabajar en Sibelius Vamos a seguir aprendiendo y conociendo el programa a profundidad Música